¡Soldados del TGO! Por fin está aquí la primera actualización de título de Gears 5 y viene con arreglos, cosméticos, nuevo evento y nueva colmena. Como cada semana, os traigo toda la información sobre el blog oficial. ¿Quieres enterarte de todas las novedades de Gears 5? Dale a like a este vídeo, a mi página de Facebook, suscríbete y prepárate que vienen curvas. Pincha en el enlace de la descripción para conseguir los mejores descuentos en tus juegos. Estamos de vuelta una semana más debido a la demanda popular. En WhatsApp Gears of War os traemos las novedades semanales, las noticias y mucho más. Esto es lo que va a pasar en Gears 5 esta semana. Cambios en la tienda basados en vuestras opiniones. Primera actualización de título ya disponible. Eventos de estrellas dobles todos los sábados. Evento especial alcade el doble de problemas. Y nueva colmena, el resurgir. Cambios en la tienda. Hemos escuchado vuestros comentarios y se ha reducido el coste de los objetos de la tienda, pero tened en cuenta que estos cambios se irán haciendo paulatinamente a medida que se añadan nuevos cosméticos en la tienda. Esto irá sucediendo en los próximos días y en las próximas semanas. También nos gustaría aclarar cómo se van a conseguir ciertos grupos de cosméticos. Podemos comprar en la tienda el cosmético de arco iris para la Lancer o la Nasher, pero otras armas en este set podrán ser adquiridas de forma gratuita en el siguiente recorrido. Además de reducir los precios, también se está mirando de qué manera se puede incrementar la visibilidad y el valor de los estandartes y los sprites de sangre antes y después de las partidas. Por ejemplo, los sprites de sangre fueron diseñados con la idea de burlarnos con ellos de nuestros oponentes, demostrándoles que les hemos dominado. Se está mirando cómo se pueden incluir en la pantalla que les aparece a los jugadores cuando hayan sido ejecutados. Esperemos que esos sprites de sangre empiecen a tener un sabor más personal. Como siempre, continuaremos escuchando vuestro feedback. Primera actualización de título La primera actualización de título de Gears 5 ha llegado hoy 1 de octubre. Éstas se centran en arreglar algunos de los fallos más impactantes que fueron informados por la comunidad y los problemas que requieren más tiempo se irán corrigiendo poco a poco en las siguientes actualizaciones. Estos son los cambios en la primera actualización de título. Nuevas habilidades en escape Como parte de nuestro continuo apoyo a los modos PvE, a partir de ya mismo podemos obtener de manera gratuita nuevas cartas para Mac, Keegan y Lani. Estas cartas proporcionan grandes bonificaciones cuando estemos en la zona con veneno para Keegan y Lani, y una opción adicional basada en el veneno para Mac. Si te gusta vivir al límite, te beneficiarás encarecidamente de las builds con estas cartas, pero solo si puedes sobrevivir al filo del abismo. Esta es la lista con las nuevas habilidades con los valores en su versión de nivel 1. Lani, resistencia al veneno, carta rara, nivel 11 de personaje. El daño recibido se reduce un 10% mientras estemos en la zona de veneno. Espada venenosa, carta épica, nivel 15. El daño de melee dentro de la zona de veneno causa un 10% de daño desangrado. Keegan, reabastecimiento venenoso explosivo, carta rara, nivel 11. La habilidad de reabastecimiento recarga las armas explosivas cuando se esté en la zona venenosa. Empuje venenoso, carta épica, nivel 14. Las muertes dentro de la zona de veneno reducen el enfriamiento de la habilidad de reabastecimiento en 20 segundos. Mac, resistencia al veneno, carta rara, nivel 12. El daño recibido dentro de la zona de veneno es reducido un 10%. Cada una de estas cartas será añadida la progresión de los personajes en los niveles indicados. Si ya has pasado esos niveles, se te darán automáticamente en las próximas 48 horas a partir del lanzamiento de esta primera actualización de título. Arreglos y cambios. Ya podemos ver los realistamientos en nuestra carta de jugador del menú principal. Se ha mejorado el tiempo restante del recorrido, así podremos ver de forma más clara lo que resta de este evento. Se ha añadido una opción de configuración para apuntar con el arma mediante un botón, lo que hace que para apuntar simplemente tengamos que pulsar un botón en lugar de tener que mantenerlo pulsado. Se ha resuelto un exploit que hacía que los enemigos no reapareciesen en el modo escape. Ahora las clasificaciones de escape muestran sus tiempos en el formato correcto, horas, minutos y segundos, incluyendo tiempos negativos. Ahora los tiempos negativos del modo escape se registran de manera correcta. Se ha corregido un problema que hacía que las habilidades de asalto y apoyo de Jack no pudiesen ser subidas de nivel en el modo cooperativo de la campaña. Se ha arreglado un problema en el mapa Vashgar, que hacía que al unirnos al mapa cuando estaba en progreso, ocasionase un problema al atravesar la salida central del helicóptero. Se ha corregido un problema que hacía que nuestras habilidades definitivas no funcionasen, usuarios de PC solamente. Se ha resuelto un problema que hacía que los enemigos en el modo horda reapareciesen fuera del mapa. Se ha arreglado un problema que hacía que algunos jugadores se quedasen estancados en la pantalla negra después de los créditos. Se han arreglado unos crasheos que sucedían en tarjetas envidia durante las cinemáticas. Se ha solucionado un problema que hacía que los escudos humanos parasen balas aun cuando se habían dejado en el suelo. Se ha resuelto un problema con la inteligencia artificial del modo horda, que hacía que los recorridos de los enemigos fueran problemáticos. ¿En qué se está trabajando ahora? Se han realizado algunos arreglos cruciales en esta primera actualización de título, pero el trabajo continúa con otros tantos fallos de los que informó la comunidad y que serán arreglados en los próximos meses. Esta es una de las listas de los arreglos más notables en la primera actualización de título de Gears 5. Se ha corregido la visibilidad de los realistamientos en las salas de matchmaking y las pantallas de puntuación dentro de las partidas. Se ha añadido una opción para activar y desactivar la posibilidad de apuntar de forma automática. Se ha investigado cómo mejorar la pantalla de puntuación del modo horda. Se ha arreglado un problema que hacía que el magnetismo de las balas de la escopeta Nasher reaccionase en el PvP igual que en el PvE. Se ha mejorado el sonido del tren antes de que entre en el escenario en el mapa de asilo. Se ha arreglado un problema que hacía que el helicóptero, jefe de oleada del modo horda, se pusiera a dar vueltas de forma continua sin explotar, lo que hacía que no pudiésemos progresar. Se han corregido varios problemas con la habilidad de posesión de Jack en el modo horda. Se han arreglado varios problemas con tarjetas de sonido XFI en PC. Se han replanteado los controles en PC, incluyendo una función de zoom con la rueda del ratón. Se han corregido un error que hacía que nos quedásemos atascados en el menú principal con el mapa de hielo. Se han corregido problemas con el mapeo de los controles usando la tecla Alt. Como recordatorio, decir que los problemas de servidores pueden ser solucionados con parches para estos. Esta es solo una lista de los problemas principales y no refleja aquellos fallos que tienen que ver con el diseño. Bonificación de aumento. Los sábados recibiremos el doble de estrellas. Vimos que muchos de vosotros hicisteis un gran progreso en vuestro recorrido el pasado sábado con el evento de estrellas dobles. Basados en los resultados y en la respuesta positiva de este evento, hemos decidido que todos los sábados se obtendrán el doble de estrellas en el recorrido. Recordad que este aumento que nos proporciona el doble de estrellas se aplica solo a los objetivos del recorrido, no a las medallas, y solo afecta a los jugadores con un aumento activo. Evento especial de enfrentamiento. Este octubre veremos el regreso de los eventos de enfrentamiento. En los próximos meses y años, os traeremos diferentes playlists para el modo enfrentamiento de forma semanal, desde clásicos como Oshock hasta nuevos modos de los que os enamoraréis. También modificaremos algunos de vuestros modos favoritos tomando como base vuestras críticas para hacer que la experiencia evolucione. Esta semana el evento especial se llama el doble de problemas. El doble de problemas es simple. Aquí todas las calaveras valen el doble. En esta versión rápida y furiosa del modo arcade, aparecerán nuevas armas por el mapa cada segundo. Piensa rápido, mata rápido. Colmenas del modo escape. Con los problemas del exploit y las tablas de clasificación resueltos en esta primera actualización del título, se ha reanudado la rotación de la colmena semanal. Esta semana tenemos la colmena Resurgir, una experiencia de escape altamente personalizable, que incluye modificadores que permiten seleccionar diferentes tipos de enemigos. Usa estos modificadores para crear tu desafío preferido, o sé lo suficientemente valiente para luchar contra todos al mismo tiempo. Suministros. Como ya sabéis, los suministros son otra forma de ganar recompensas en Gears 5, dándonos objetos de la reserva de suministros cada vez que llenamos la barra de círculo, que conseguimos simplemente jugando. Esta semana se han añadido los primeros cosméticos de personajes a la reserva de suministros, con el cosmético del clásico que ya vimos en Gears 4. Veremos más cosméticos de personajes clásicos en futuros suministros, así que recuerda, si quieres algún cosmético específico, guarda chatarra para poder construirlos tú mismo en el menú de personalización de personajes. Esta es la lista del contenido de los suministros que ha llegado hoy 1 de octubre. Personaje del clásico. Cosmético de arma Lancer Retro Relajado. Expresión avanzad para todos los personajes. Ejecución martillazo para la trituradora. Spray de sangre de piel de plátano. Marca de Xbox. Marca de Globo. Nuevo estandarte del Orgullo. Estandarte de Machacocolmenas 1. Estandarte de Machacocolmenas 2. Contenido semanal de la tienda. Egan Intendente. Pack de cosméticos para armas Negromate. Spray de sangre GG. Expresión saludo escénico. Marca de pregunta. En la sección de eSports podemos ver la pistola de cañón corto de acero cromado. No olvidéis que la semana que viene veremos nuevos objetos para comprar en la tienda de Gears 5. Esto es todo por hoy. Dadle a like a este vídeo, a mi página de Facebook, suscribíos y pinchar en los enlaces de la descripción para uniros a nuestra comunidad de Discord o conseguir vuestros juegos favoritos a los mejores precios. Muchas gracias y thanks for watching.